Este fin de semana la actriz venezolana Marjorie de Sousa fue el centro de atención en redes sociales luego de que dio a conocer su punto de vista sobre los migrantes que salen de su lugar de origen en búsqueda de un futuro mejor. Pon tu cara hacia el sol y no podrás ver las sombras. 21-2019 aprovechando el tema de la caravana migrante y los constantes fenómenos sociales, decidió escribir en su cuenta oficial de Twitter su apoyo incondicional a todos sus compatriotas así como este grupo de personas. De mi país muchos salieron buscando un futuro mejor para sus familias así como muchos llegaron cuando en Venezuela se vivía bien no todos somos criminales ni ladrones. Gracias a todos los países que hoy nos abren las puertas para poder sobrevivir y comenzar de cero. El mensaje de Marjorie de Sousa generó polémica en cuestión de minutos pues los usuarios de la red social del pájaro azul mostraron sus opiniones divididas acerca de uno de los temas más importantes en los últimos años. De mi país muchos salieron buscando un futuro mejor para sus familias así como muchos llegaron cuando en Venezuela se vivía bien manos en oración color de piel 1 a 2. No todos somos criminales ni ladrones, manos en oración color de piel 1 a 2. Gracias a todos los países que hoy nos abren las puertas para poder sobrevivir y comenzar de cero. Manos en oración color de piel 1 a 2. Marjorie de Sousa, arroba Marjorie de Sousa. Tiene razón y ojalá muchos venezolanos que hablan de mi presidente arroba López Obrador barra baja que es igual a la rata que los tiene así se abstengan a seguir comentando gustos dieran tener el presidente que nosotros tenemos maduro es un criminal AML o solo trabaja para él. Bien de todos pic.twitter.com barra smidoscupe2sp, simena, arroba sin nombre y sico 1, januari 21, 2019 hubo quienes la reventaron sobre el problema legal que tiene con la patria potestad con Julián Gil, padre de su hijo al señalar que ella no tiene calidad moral para hablar de nobleza. Y tu retenido a tu hijo para que no vea a su padre y todo por tu capricho del billete. Rey Silva, arroba cardpiker86, januari 21, 2019 Marjorie de Sousa se mantiene en el gusto del público latinoamericano en Estados Unidos con su protagónico en la serie Al otro lado del muro, producción de Telemundo. Mi serie favorita, losquieropic.twitter.com barra poipcx, gui, mariori de Sousa, arroba marjotsousa. Mar, 6, 2018 con información de consulta, tv notas y el diario ni fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.